El maestro está tomando de fuego Ah, el tío era buenazo, ¿no? Era buenazo Anticucharía bran Anticucho De pollo De cerdo Duos La salta es guancopa Anticuchos triples Combinado triple Piqueo bran La gente esperando Acá su colita Acá la gente está tragando duro Haciendo viernes Esto es chancho Con dicucho Con salto Acá el maestro está tomando de fuego Es el chancho, ¿no? Al ojo nomás Es parte de bondiola, ¿no? O brazuel Casi la niña, nomás preparamos un rico este picarón Ese picarón, ¿qué tiene la masa? Camote, zapallo, pepita de anís, levadura y harina panadera Ajá, eso se infla, ¿no? Es como, casi como el, el, ¿cómo se llama esto? El, 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 el muñuelo Pero no, no es Esta sería la, la, la dona, la dona, este, criolla Como una dona criolla Más o menos, más o menos O si no, como las yujitas Lo que pasa es que esa harina lleva Esta masa lleva, este ¿Harina de gamote? No, claro, pero es, este, ¿cómo se llama? Ya no lleva levadura, sino lleva polvo de hornear Ah, y se infla más Claro Y a la cara es más, este, más Se siente más, más picante Más consistente por la levadura A ver, ese año será, ¿verdad? Acá me voy a preparar una picada, este Argollita, este Picaro ¿Y ahí cómo hacen la crema? Es como chancaca, ¿no? Chancaca, hoja de higo Calé, la clavo de olor Yo le pongo la naranja Ay, ay, ay Y se tiene que reducir, ¿no? Se reduce, ¿no? Sí Con poca, poca agua Con poca agua, ¿no? Cuidado Tiene ese sabor, necesito Con poca, es que, la textura de la comida Ah, más, más servido, más Más especificado a la mitad Ay, ay, ay Está muy helado ¿Cuánto vale la presión de...? 6 soles, 4 vales Ya, pesañito Sol 50 cada arito Es que, aunque no creas el picadero rico, pero es empalagoso No, pero se tiene, se tiene que cobrar, se tiene que comer al momento Cuando lo llevas a la casa, ¿qué sucede? Se pone chicloso Ya no es lo mismo que sube al momento, el picadero caliente Sí, claro Acá, como si yo como la crucho Claro De la parrilla ya Ya es otra cosa, ya Claro Sí, tengo tiempo Y acá, ahí te lo llevo, es que es el hipopato Sí, sí, sí 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 Sí Sí